¡Fuera, fuera, veneta! 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 ¡Fuera, 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 veneta! Entonces, en la misma condición, luego, empezando, bajando hasta las que es desprestarse, subiendo hasta la quinta cuadra de la línea de 10 de la línea de 20, subiendo hasta la que es el regreso a los delitos y a los delitos de la ciudad, por el siglo XX, posteriormente, ingresando por la calle Mercaderes, que es la Plaza de Armas. La gran cantidad de personas han venido a celebrar su tratos de asociaciones de frentes en contra de este indulto Alberto Mori, concebido fue el presidente Pedro Pablo Luchinsky el 24 de diciembre del año pasado. Así es, pese a la lluvia, pese a la llovizna, un poco fuerte que se viene dando en nuestra ciudad, las personas con banderas, con pancartas, con... con canolas, con bombos, se desplazan por la plaza de armas en contra de este indulto fue el Alberto Mori, ¿no? Y... se pronosticó que salieran a las 5, y ya son... bueno, partieron a las 5 y media, lo que atrasaron un poco este recorrido, que lo vienen realizando distintas asociaciones, incluidas la... Comité Socialista, incluidas el Frente Amplio, la asociación Cine Bunker, el Comité Regional de Arequipa, el Frente Anticorrupción, inclusive algunas escuelas también vienen participando de esta marcha en contra del indulto de Alberto Mori. Este es el panorama que vive nuestra ciudad a esta hora de la noche. me imagino que ir desde sus casas, a ver, desde la cumbre, desde el taxi, desde sus unidades. Estamos observando esta transmisión, este es el panorama pese a la lluvia, me han venido a saludar desde distintas instituciones, pobladores y distintas instituciones también apoyando esta marcha contra el indulto de Alberto Mori. ¡Nós, de señores! ¡Nós, yo soy una El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Buenas noches señor, ¿cuál es su nombre? Alarrao y Aramí. A William Gómez. ¿Representante de alguna asociación tal vez? Sí, acá estamos representando a la base de Pagalbata. Hemos venido justamente a protestar por ese injusto indulto que le ha dado PPK a Mujimori. Ese indulto es político, porque Mujimori se encuentra perfectamente en salud. Es más, va a participar en la política y nosotros no lo vamos a permitir. No al indulto, no al indulto al asesino. ¿Qué representa este indulto para la población arequipeña? Esto es un insulto, no solamente a la población arequipeña, sino es un indulto al mundo, porque los derechos humanos se respetan, porque se han cometido delitos de lesa humanidad, así como se han cometido secuestros, y eso no lo podemos perdonar. Que pague su pena que regrese a la cárcel. ¿Qué exige la población arequipeña al presidente Pedro Calabuchesco? ¿Qué exige su renuncia por traicionar a la causa del pueblo? Prometió que no le va a dar insulto y nos mintió. La clase política está avergonzada y está podrida. ¿Cuántos integrantes han venido de la base de Pagalbata? Sí, acá estamos presentes todos nosotros, acá presentes, en protesta justamente de ese injusto, no a la impunidad, no a la injusticia. Correcto, muchísimas gracias. Bien, fueron palabras de algún representante de lo que es la base de Pagalbata, que ha medido este lugar para poder ayudar, o por hecho, participar de esta marcha que se viene realizando aquí en nuestra ciudad de Arequipa. Este es el panorama que se vive a esta hora de la noche, ustedes pueden ver también la cantidad de efectivos policías, son alrededor de 80, de 80 efectivos que han acompañado durante esta ruta casi cerca de dos horas que han venido haciendo estos pobladores en las principales calles de la ciudad. Como ustedes pueden apreciar, han dado una vuelta a la plaza de armas y ahora dirigiéndose, de alguna manera, no ha tenido alguna ruta precisa, pero sí han estado dispersos en distintas partes, moviéndose, movilizándose con arengas, a viva voz, con pancartas, con banners, con los bombos, con platillos, han venido hasta este lugar en contra de este indulto a Alberto Fujimori. ¡Mentira, mentira, mentira, la misma porquería! Son cerca de ya dos horas que los pobladores vienen recorriendo las principales calles de la ciudad, iniciando este recorrido en la plaza de España. Luego, dando vuelta por lo que es calle Mercaderes, calle San José, San Juan de Dios, viendo por la avenida Gobineche, y nuevamente regresando a la plaza de armas donde han dado una vuelta ahí, ahora subiendo lo que es la calle Mercaderes. Más o menos son 80 efectivos policiales que han acompañado en esta movilización a todos para que ellos puedan, de alguna manera, resguardar la población europeña, para que estén en pleno... Reconcilio a todos para que esta marcha se realice de manera pacífica. No ha habido ningún alboroto, ninguna discusión, ningún pleito en esta movilización que por lo pronto se viene realizando. Y pese a la lluvia, pues, también los pobladores continúan gritando, con paraguas, algunos con sus chalequitos de plástico para no mojarse. Todos ellos, pues, en contra de este indulto al ex reo Alberto Fujimori, concedido por nuestro presidente el 24 de diciembre del año pasado, cuando todos estaban expectantes por recibir estas fiestas navideñas, pues, en un comunicado, Pedro Pablo Kuczynski dio concedido el indulto a Alberto Fujimori. El pueblo consciente no indulta a delincuentes, son lo que ahora vienen repitiendo los pobladores en este sector de la ciudad, aquí en la avenida Mercaderes, ya casi por el lado del panorámico. También hay cantidad de personas que se quedan viendo de este lugar, algunos solamente apoyando, otros en contra también de esta movilización. ¡Gracias! 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 Vamos a tratar de conversar con el representante del frente anticorrupción respecto a esta marcha que se viene realizando en contra de esta movilización. A ver, vamos a tratar de conversar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal, qué tal señor? Buenas noches ya para Rabia. ¿Cuál es su nombre? Alberto Huachaca, del Frente Anticorrupción de Arequipa. ¿Qué representa este indulto para la ciudadanía arequipeña? Es una total indignación total al pueblo, porque nosotros hemos estado convencidos de que no iba a invitar a Fujimori, y sin embargo, el marido nos da una fatal noticia de que no ha liberado, y por eso estamos saliendo a las calles, repudiando esa acción que ha hecho Kuchinsky, para que estamos en las calles. ¿Qué le solicita la población arequipeña al presidente Pedro Pablo Kuchinsky? Que anule ese decreto que le dene la gracia y el indulto, y que Fujimori vuelva a la casa. Ahora, en imágenes se puede ver también que Alberto Fujimori está al 100% saludable, ¿no? Ha sido, prácticamente ha sido un negocio político, una transacción política que ha hecho entre el fujimorismo y el PPK, a espaldas del pueblo, y a espaldas del propio partido del PPK. Ahora, ¿qué opinión tiene usted respecto a este gabinete de reconciliación que el presidente ha brindado? ¿Cuál va a ser el recorrido que ellos van a seguir en esta parte de la ciudad, en este lugar, exactamente aquí en la calle Rivero, aún decidiendo dónde van a llegar? Para mí, ustedes, la gran confesión que se viene registrando en este lugar, a causa de esta marcha que se viene realizando aquí, en nuestra ciudad, en contra del indulto, pues, de Alberto Fujimori, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Hasta el palacio! 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 ¡Hasta el 24 de diciembre ante cualquier novedad ante cualquier eventualidad regresamos nosotros para encontrarnos con ustedes desde la calle rivero con la calle san jose les se despide de ustedes y recuerden escuchar nuestras frecuencias en las 6.3 fm y 930 m les brindamos la mayor información verás completa actual y veras así que nos vemos hasta pronto